El rector Goyache ocultó su cita con Begoña Gómez en Moncloa a los órganos de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. Señora Peinado, ¿esto qué supone? O sea, que esté ocultando, digamos, su cita con Moncloa, decir que había pasado todos los trámites normales de la Complutense, ¿esto tiene que suponer algún delito o algo? Sí, bueno, eso yo no lo sé, si eso es un delito, lo que es una falta de transparencia total. Y como las decisiones se toman en las universidades mediante los claustros y los consejos de la universidad, pues entiendo que eso se le va a volver en contra al propio rector. Fíjate, Arantxa, yo que fui miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca muchos años, debatiamos de todo, hasta de las ovejas que tenía la universidad, las ovejas que tenía la Universidad de Salamanca, y lo digo bien, en Pernambuco, un proyecto que había ganadero allí. Es decir, ¿esto qué ocurre? Es decir, que el rector no cuente esa reunión, ya no digo al Consejo de Gobierno, digo a sus vicerrectores, que es el equipo de gobierno. Es decir, normalmente las universidades se organizan con el equipo de vicerrectores, que es el núcleo central, el Consejo de Gobierno, y luego ya viene el claustro, el Consejo Social, etc. Y luego órganos de control. Es que a mí me parece, no me parece un delito, pero sí que estoy, en este caso, como dice Fran, es una cuestión absolutamente amoral total. Es decir, oiga, si usted tiene un equipo, tendrá que decirle al equipo, oye, pues que sepáis, porque no creo que todos los días le llamen de presidencia al gobierno. No creo que todos los días le están llamando. Bueno, yo es que te digo una cosa, estimado Luis, ¿podríamos buscar la definición de tráfico de influencias? Sí, pero, pues sí, la podemos buscar. Si a ti te llaman a Moncloa, a cualquier persona, para que haga algo, y esa persona lo hace... Pero Fran, a lo que voy, Fran, es que tú, como rector, como alguien que dirige una institución académica, como no te estás llamando todos los días la Moncloa, de la misma forma que no te estás llamando todos los días un ministro, pues yo creo que cuando te sientas con tu equipo de gobierno lo comentas. Es que si lo comenta, y lo hace, que es lo que ha hecho, puede ser constitutivo delito. Y alguien con dos dedos de frente le tendría que haber dicho, oye, yo si hubiera estado en esa reunión le diría, rector, frena, échale el freno a esto, dale una pensada, esto no lo veo. Porque puede ser constitutivo delito. Pero, al no decirlo, y hacerlo... Claro, es un delito, porque engañó al gobierno de la Conflutense, diciendo que había pasado todos los trámites. Pero yo también digo una cosa. A ver, y alguien preguntó en alguna ocasión, porque debía ser público y notorio que ya tenía una cátedra, y que la presentaban como catedrática, luego sí que la presentaban como directora de cátedra, y yo creo que alguien dijo, oye, piano, piano, a ver si vamos a tener problemas. Pero eso lo sabía la Conflutense, era igual que todo, como toda España y como todo Madrid sabía... A mí sí me gustaría saber... Abrimos el melón de la basura que es la Universidad Pública Española, abrimos ese melón, yo estaría encantado, pero vamos... Y el ámbito de la investigación... Bueno, Arantxa, a mí me gustaría saber, porque a mí me gustaría saber si en algún momento de esta historia alguien en el Consejo de Gobierno o en el claustro preguntó por este asunto. Claro. Por lo visto sí a alguien preguntó, y sobre todo cuando saltó el tema del software, creo que la inscripción, yo creo que alguien sí que dijo, oye, ¿y esto qué está pasando? Pero bueno, que... Que es una vergüenza la Universidad Pública Española, es una vergüenza, vamos a decirlo claro. Es que esto, lo que estoy contando es la prueba palpable de que es una vergüenza. O vosotros si estáis en un claustro de esto y de repente aparece la mujer del presidente del gobierno con una cátedra, no giréis la cabeza. Vamos, es que lo sabe cualquier persona con un mínimo de conocimiento en la facultad. Era algo conocido y... Por eso digo que alguien tuvo que preguntar. Pues que nadie pregunte, lo que no somos quién. Y las empresas del IBEX que iban financiando los deseos y porque ella tenía un objetivo de tener un software para luego montarse una historia con las pequeñas empresas y que todas las pequeñas empresas lo tuvieran y se iba a forrar porque tiene aparentemente toda esa secuencia y esa era la única finalidad o la última finalidad, mejor dicho, pues hombre, yo creo que era algo conocido, claro.